¡Suscríbete al canal! ¡Y como no! ¡Vamos a seguir! Y como siempre veo un bug muy guapo en el juego y cada vez que salga y entra aparecen todos los recursos. ¡Muy bien! ¡Muy interesante! Bueno, no me he sortado porque me hace falta munición. Bueno, munición tengo... ¡Muy bien! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí no hay ninguna de esas de trabajo. Estaba ya al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Aysa! Los intercambiadores de calor ya tienen energía, pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa agua al mecanismo? ¡Creo que está congelado! ¡Y vuelvo a un relegato ajustando la presión de las tuberías! ¡Espera! ¡Si! 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 ¡Sí! ¡Si! 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 Vale. Está vivo. Los micromorfos caracterizan las señales de las oficinas. Los investigadores construyeron un sensor que rastrera la señal para localizar la base. ¿Dónde está ese sensor? Descubrimos, supongo, pero he encontrado los señales para aplicar a la base. Ya veo a dónde va todo esto. Si, pues me va a dar que quieren... Me lo juego, vamos. Igual que el atacar, me vuelvo a decir juego. Querían controlar al micromorfo para usarlo como ejército. En el atacar, en el atacar 2, en el atacar 1, en la pasión uruguay. Los Terren querían eso. Querían controlar con la... Con la... Con la maquinaria esa que enviaban... No me acuerdo que nombre tenían. La Psi, no sé qué, no sé. Tenían un nombre muy raro. Y hacían eso. Y imitaban el... La onda así que enviaba... La supermente para poder controlar... A los Zerg. Pues aquí igual vamos. Seguro que... Y va a ser eso. Mejora. No le daba a China. Aquí sinceramente, teniendo, arma buena, para que voy a mejorarla. así que tonte 10. Mira, esta sí, esta sí le puedo poner aquí algo. El esfuerzo no daño. Mira con zoom. El esfuerzo dejado. Vamos a probar esto, a ver. Vamos a probar zoom, a ver. Vamos a que por ahí se viene de puta madre. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probarlo. Cosa mía, o acaba de entrar otro bichejo de ato. Ah, bueno. A ver, que me sale sin cara. Vale. Vamos a entrar para adentro. Mira, me acabo de acordar una cosa. Qué marido, biche. Qué macabra la cara. Esto. Yo no me fío. Qué marido. Por si acaso. Que no hemos aliado ninguna. Me da mano a los puestos de resolvación. Aquí. Estos son los diseños de los que te apagas. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero... Hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te pagas? Cañola sonda. Parece que modificaron un sistema de tecnología. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas secundas. ¿Dónde está el otro? Te pondré las coordenadas en él. Probablemente esté cerrado acá, al campo. Tengo. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale. Volveré a poco. Oye. Mantén los funcionarios. Oye, muy hayo. Ojalá esta investigación acabe cómo encontrarla. ¿Ves bien? ¿Esto a una? ¿Esto de bien? No. 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 ...una lástima. Creo que ya sé dónde es. Creo que ya sé dónde es. Nunca vi antes de entrar aquí que estaba cerrado. Y me hacía falta una... una llave. Veneas, aquí va una pregunta. Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Grace mencionaba un código. Decía que era la llave para controlar la máquina. Sí. He podido desenergizar algunos ejemplos del doctor Sábano. Y hablo que hay metales respetos, y que según él es crucial para forjar esa llave. ¿No sabéis más de esta mierda que yo? Si encuentro las piezas para hacer un sensor, podemos encontrar la máquina. Luego decimaremos los deportes. Yo creo que el tío ese tiene algo que a ver. ¿El supuesto capitán o español que te haya afectado? O... algo pasa. Ah, le busca un perrello. Como siempre... El móvil no lo pongo en silencio. ¡Viva, guaza! ¡Viva! Me habrá venido que he curado. Ya veremos el mejor de esto. La mira me refiero. No, no. No, 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 no. Oye... pero que demonio pero por que haces ahí eso, pero por que haces ahí eso, pero por que haces ahí eso este loco perdió no, o da vergüenza hacer esa cosa que hay niño delante cacho, hijo de perra joder, bueno, lo de niño delante no lo hacía por mi y aquí uno ya está granado no voy a quitarle la mira, no me no me agrada prefiero hacerle uno que tenga daño mas que la mira no me agrada, porque sube a una copeta y una copeta con mira es una gilipollas sinceramente no me agrada ha sido muy mejor a mi no me hace falta mira bueno, va no me agrada a mi no me agrada no me agrada no te has mantenido vamos a ver que he quitado la mira no me he quitado la mira son nuevos no son nuevos, son el hijo de puta de eso que corren que mierda de eso que corren porque te deja matar hombre, porque te deja matar que te queda la cabeza la cabeza no, 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 no coño hola soy un torso humano no, no hay ni cabrones, en el DP no tenía la ensalada y me habla igualmente me puse el padre cubriendo la meta Cuidado ahí. No, la mierda. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He sido tóxico. Munición y munición. ¿No se ha guardado o qué? Guárdate por lo que más quieras. Bueno, vale. No se ha guardado. 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 Mira el montón de mierda que me da aquí. Y no puedo cogerla. Ya está. No se ha guardado. Esto. Demasiado fácil dirá yo. Demasiado fácil. No se ha guardado. No se ha guardado. No, lo he guardado. Que montón de munición. No puedo cogerla, macho. Oiga que ya tengo, hay munición a porrillo pero bueno Algo me dice de que aquí afuera se valía parda Bueno, vamos a prepararnos para lo peor ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué me he dicho? ¿Qué 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 he dicho? ¿Qué? 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 ¿Qué?